Si nosotros no entendemos que de lo que estamos hablando es de construir políticas públicas de salud sexual y reproductiva, indudablemente que no vamos a avanzar. Entonces no solo alcanza o no solo necesitamos una ley, sino necesitamos entender que es un conjunto de acciones las que tenemos que poder llevar adelante sin prejuicios, sin tabúes, sin miedos, mirando la realidad de nuestro país. Con un eje fundamental en la educación sexual integral, con otro eje fundamental en la provisión de anticonceptivos, fundamentalmente en el sistema de salud público, y también incorporando la interrupción voluntaria del embarazo, buscando justamente reducir no solamente la muerte de mujeres por abortos clandestinos, sino también la cantidad de abortos que hoy se realizan en nuestro país. Creo que el compromiso tiene que ser poder trabajar articulando las jurisdicciones, nación, provincia, municipios. Y fíjese el caso de Córdoba. Córdoba es uno de los municipios que, si bien no tiene el índice más alto de embarazo adolescente, sí tiene el porcentaje más alto de embarazo no deseado en adolescentes. El 70% de los embarazos en adolescentes son no deseados. Y esto nos interpela, nos obliga a pensar qué acciones no estamos llevando adelante para que realmente las adolescentes, las jóvenes puedan elegir y desarrollar una sexualidad que sea segura y que además sea acompañada de estas políticas integrales. Bueno, creo que eso es lo que hoy estamos pudiendo abordar en el Congreso y que esperamos que ojalá pueda permitirnos construir consensos mayoritarios para poder tener una nueva ley. Lo que hoy estamos discutiendo en el Congreso de la Nación tiene que ver con cuál es la respuesta del Estado. La interpelación no es a qué haríamos cada uno de nosotros ante tal o cual situación, qué le recomendaríamos a una hija, a una pareja, a un familiar, sino cuál es la respuesta del Estado. Si la respuesta del Estado ante esta problemática que existe es el código penal y la amenaza de la cárcel, o si las respuestas son las políticas de salud sexual. Bueno, yo creo que eso es lo que hoy en definitiva estamos sopesando. Y sobre todo cuando nosotros vemos que desde el retorno a la democracia hasta la fecha, la muerte de mujeres como consecuencia de abortos clandestinos es la principal causa de muerte en mujeres gestantes. Y que además todos los años cerca de 50.000 mujeres, y estos son datos del Ministerio de Salud, terminan hospitalizadas con complicaciones en su salud. Que vemos que claramente la respuesta del código penal no evita que las mujeres tomen una decisión. Lo que hace es dejarlas solas y generar una clandestinidad que lo convierte en un negocio y que además pone en riesgo la vida de las mujeres.